¡Gol! ¡Está solo, loco, loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, dale, Chepo! ¡Gala! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, los muchachos! Buenas, Kevin! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.